¡Happy Tree Friends ha regresado! Después de casi 7 largos años de la última vez que vimos a estos personajes tan tiernos y violentos, tenemos algo nuevo de la serie que marcó y traumó la infancia de millones de personas, ya que el día 27 de septiembre del 2023 sería subido un nuevo corto bajo el título Too Much Scream Time al canal de Mundo Media, en donde los personajes principales son Pop, Coop y Lumpy, obviamente. Este si bien es tan solo un comercial para promocionar su nuevo videojuego llamado The Crack Pet Show, es bastante bonito verlos de regreso con su estilo tan peculiar que al parecer sigue intacto, y de hecho se espera que los próximos días se estrenen más cortos.